Hola, soy Leidy Astalo. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy seguimos con la serie de supersticiones. Es el turno de tocar madera. La superstición de tocar madera tiene su origen en la madera de la Santa Cruz y en la veneración de que han sido objetos, las reliquias de trozos de madera de ella. Se dice que cuando se menciona algo que se desea que suceda, hay que tocar madera para que efectivamente el deseo se realice y no ocurra nada malo que lo impida. También se dice que cuando alguien se jacta de algo, por ejemplo, nunca me he roto un hueso, tiene que tocar madera inmediatamente para que continúe la buena suerte que hasta ese momento le ha acompañado. Cuando una persona hace gala de su buena estrella, se cree que también debe tocar madera. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en el enag2.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.